de la semana. Tenemos los detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días, ya es viernes, arranca el fin de semana y por supuesto hay que estar atentos a la información destacando las precipitaciones, pero también el ambiente caluroso, la humedad, el ambiente mochornoso, la nubosidad, muy variable durante estos días y bueno, un cóctel de condiciones y temperaturas que se da la constante desde que arrancó la semana hasta esta jornada, bueno, hemos tenido de todo un poco y por eso siempre hay que estar bien preparados, al menos por las mañanas, también seguimos con las bajas temperaturas, con este ambiente frío después por la tarde, nos vamos a encontrar con hasta veintinueve grados, tiempo caluroso, cielo parcialmente nublado, chubasco, tormenta eléctrica ocasional, la probabilidad de precipitación durante esta tarde y también por la noche va a extenderse algún chubasco ocasional, cielo parcialmente nublado y la temperatura alcanzará diecinueve grados, se combinan las altas temperaturas por la tarde con la probabilidad de lluvia y esto genera el bochorno, también para el próximo sábado y domingo seguimos con la probabilidad de lluvia, chubascos ocasionales, cielo medio nublado, mínima de trece a catorce grados la temperatura aumenta un poco más durante la tarde y esperamos veintisiete a veintinueve grados, el ambiente va a ser caluroso de nueva cuenta y seguimos con la probabilidad de precipitación, recuerde que estas lluvias se desarrollan durante las tardes y se tienden también por las noches importante considerarlo en sus planes del fin de semana, el lunes, medio nublado con algunos chubascos, mínima de trece, máxima de veintiocho grados también para el próximo lunes con esta probabilidad de precipitación también durante la próxima semana, prepárese, tenga cuidado al momento de salir de casa, también mantenga bien ubicado ese paraguas que todavía lo vamos a necesitar, incluyendo el estado de México, en Ecatepec, en ESA, en Aucalpan, en Tlanepantla, Atizapán, medio nublado, precipitaciones para esta tarde durante la noche, con máximas que van desde los veintisiete hasta los veintinueve grados. Hasta aquí el reporte del tiempo, que sigan pasando una excelente mañana, continuamos con más.